hola 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 ¿qué dieron? ¿qué dieron? ay, qué ligero qué raro qué rápido se hizo a las ocho no son las ocho todavía falta one minute, hoy si me conecté un poquito antes even though fue un día bien cansado pero me conecté antes vaya por allá por favor apaguemos los audios porque siempre se los escucha ahí pero lo bueno es que se lo dijo con cariño y respetuoso cuando se graduó mi hermano de kinder hicieron un error porque decían reconocimiento al alumno más perseverante y respetuoso quieren decir perseverante no y respetuoso pero como empezaban a decir premio al alumno más perseverante y respetuoso entonces se escuchaba como que ah premio por ser bien y respetuoso eso fue bien raro no sé creo que no deberían unir ciertas palabras porque suena raro gracias Marina por reírse de la anécdota que conté verdad que siento su apoyo aquí a la distancia ok you guys ¿cómo están? very cool miren se les nota que es viernes ya me imagino que estuviéramos en una fiesta con ustedes y todos hoy se vale bailar ya nos vamos a poner a bailar aquí vamos a bailar claro vamos a hacer una fiesta para que se me despierten buena idea muy buena idea ella va a ser la primera ya la veo ya la hizo sí ya la hizo sí ya la hizo sí ya la hizo sí muy buena idea so bueno como ya saben es friday y mi teléfono ya me dijo no vas a pasar la asistencia ya me dijo abrir asistencia yo claro que yes así que vamos a ir con la asistencia y luego vamos a poner un poquito de feeling un poquito de emoción de viernes para que no se me estén no teacher is friday sino que me digan teacher it's friday estamos súper emocionados porque es friday espéreme que el teléfono me dijo vas a pasar asistencia y después me dijo si yo quiero tardarme a encargarme tardo bien excelente aquí estamos hoy es friday 23rd yes ahí ando comito perseverando iba a comprar un jarabe y se me olvidó así que mañana tocará bien vamos con la asistencia saben cámaras encendidas dicen I'm here por favor Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here teacher Carmen Elena Granadosnerio Concepcion de Los Ángeles Quintanilla I'm here Ada Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepcion Aguillón López I'm here Karen Estera Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sanchez Sanchez I'm here Marta Cecilia Guillón Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Yannette Martínez de Orellana I'm here Estefany de la Paz Celaya Cerpas I'm here Vanessa Estefany Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Miren no saben lo agradecida que estoy de tener tos desde mi casa porque si les tuviera que estar con ustedes me daría una pena estar tosiendo me aguantaría la cana pero así como y se van a salir corriendo y se van a poner la mascarilla y van a decir ya no vengamos a clases pero desde aquí desde la cámara creo yo que no es posible contagiarse de lo que sea que tengo porque creo que no es COVID pero bien estoy agradecida Vaya guys como les decía oyendo un poco tired no he dormido mucho pero vamos a cambiar esta cara que tengo por una cara de viernes because it's Friday mañana usted trabaje o no trabaje mañana es un día corto se pasa rápido pero si usted no trabaja mañana amanezca un ratito más dormida o dormido apague el alarma un ratito más esos cinco minutos que no le den que no le den que no le den vergüenza ok y si trabaja hasta las doce a las doce salga corriendo del trabajo y dígale me voy a ir a dormir un ratito a la casa porque es una tarea de inglés que me han dejado ok así que mañana les dejo de tarea dormir veinte minutos una siestecita de veinte minutos se van ustedes a acostar de veinte minutos porque sabían ustedes que si nos pasamos de veinte minutos en una siesta se convierte ya en sueño profundo y nos levantamos amargados ¿sabían eso? ¿no sabían? algunos dicen que sí otros que no miren yo lo investigué porque uno cuando es alumno y tiene un montón de tareas uno dice calcula todo uno calcula hasta los tiempos de comida cuánto tiempo me va a quedar para comer cuánto tiempo me va a quedar para dormir o sea uno bien así metódico entonces yo estudiaba en una universidad aquí en un sur tan bueno Ana Gladys sabe la Gerardo Barrios yo estudiaba ahí y calculaba cuánto tiempo iba a tomar el microbus hasta mi casa en cuánto tiempo iba a comer y cuánto tiempo iba a tener para dormir y yo calculaba dos horas para dormir porque en la noche de las tareas no dormía y me levantaba de un humor pésimo horrible era como que ay no o sea no hubiera dormido porque me levanto peor e investigué y dicen que el cuerpo necesita dormir si usted duerme siete horas y media exactas no ocho siete horas y media exactas se levanta en un ciclo de sueño y al levantarse de ese ciclo de sueño ya no tiene tanto sueño al despertarse no sé si me comprende o sea si se levanta a las ocho horas se va a levantar como amodorrado pero a las siete y media justo a las siete horas y media el cerebro hace un cambio de ciclo porque nosotros tenemos ciclos al dormir y en ese cambio de ciclo uno se levanta mejor y el otro descubrimiento que hice es que si usted duerme veinte minutos de siesta o sea literalmente pone la alarma veinte minutos y se acuesta y usted va a decir teacher pero a los veinte minutos apenas voy quedándome correcto el propósito es que usted no se quede del todo porque si se queda se va a levantar de un humor pésimo intenta dormir solo veinte minutos uno se levanta un poquito al inicio es como que ay solo veinte pero se refresca es como que se reinicia uno como que reinició el teléfono y ya le funcionó lo que no estaba funcionando yes así que mañana anoten ahí tarea dormir veinte minutos en la tarde en la mañana cualquiera de esos momentos donde usted pueda va a dormir veinte minutos ya lo noto yo no lo veo anotando a ver anoten quiero ver no 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 escríbalo escríbalo quiero ver tarea dormir ya lo noto Jennifer ya me enseñó dormir veinte minutos y Mario Sergio se me queda viendo como teacher que está diciendo que está hablando usted bien dormir veinte ahí está ahí está ahí está excelente veinte minutos es mi tarea se las dejo ok no importa lo que tengan que hacer aparte son veinte minutos y después hablamos bien ahora venimos con una actitud ahí está excelente venimos con una actitud de viernes así que viernes no les voy a sobrecargar su cerebro el día de hoy porque vamos a descansar el fin de semana y el lunes retomamos la jornada hoy lo que vamos a hacer un poquito si es practicar la pronunciación de ustedes que me interesa mucho les voy a retroalimentar un poquito del tema que vimos ayer pero un poquito lo voy a tocar voy a explicar y le voy a dejar que se quede en su cabeza voy a hacer esto o sea son técnicas de enseñanza créanlo o no como cuando usted deja hace la sopa pero no se la toma a la hora que la hace sino que la deja que se concentre ok deja que se concentre y que se haga bien o sea como se le llamaría esto que se pues si que se haga como se llama esto que se toma no es sopa es un consomé verdad un caldo entonces que se concentre que se concentre que sea un caldito así bien puro y después lo consume así vamos a hacer hoy voy a dejarles el conocimiento acá y se lo voy a dejar nada más y lo vamos a dejar para que el fin de semana en esos 20 minutos que se va a dormir lo recargue lo recargue ah es sábado y domingo no les había dicho la tarea es para sábado y domingo aplica ok quien la haga los dos días diez quien no cinco entonces la deja estar en su mente y el lunes que vengamos lo voy a volver a explicar esto se llama conocimiento significativo ok aprendizaje significativo yo le expliqué un día me quedó lo dejamos pasar un tiempo y lo vuelvo a explicar su cerebro ya tiene un conocimiento previo de esto y lo va a asimilar un poquito mejor ok vamos a intentar esa técnica para ver si no funciona sin complicarnos hoy solo escuche déjelo y el lunes intenta entender ahorita solo déjelo ahí deje su mente en blanco por favor pongan su mente en blanco no vayan a estar pensando en otras cosas que los niños que el arroz que mañana tengo que no sé qué que no sé cuánto que no he comprado déjelo los hombres creo que son más capaces de hacer esto y no es un comentario machista es un comentario basado en la ciencia el cerebro del hombre dicen que se tiene que enfocar díganme ustedes guys Roberto Mario si es cierto se tienen que enfocar en una cosa a la vez o nada verdad sí o no por eso si usted un hombre le hace cinco preguntas le va a responder una mándele cinco mensajes como mira ya compraste las tortillas pero los niños no sé qué cosa le va a contestar un mensaje y el último probablemente verdad pero no es una cosa que sea machista es una cosa que está en el cerebro no han visto les estoy explicando esto ahorita porque quiero que nuestros cerebros estén como y usted comprenda su cerebro no lo regañe quiéralo hoy y no le diga que no entiendes que no quiéralo quiere ese cerebro hoy el cerebro del hombre dicen según la ciencia que está como un pasillo donde van a comprar ok entonces el hombre entra va al pasillo de lo que necesita sale y paga ese es el cerebro del hombre el cerebro de la mujer entra sabe lo que va a comprar se sabe pero se acordó ay pero no hay tal cosa pa la vez pasada que vine no compré esto pa tal vez había tal promoción pa y tal cosa y se va así y hace un montón de puntitos y luego va a traer lo que iba a comprar y a veces probablemente ya va a pagar y en cuando va a pagar deja el niño quédate aquí en la carreta ya vengo se me olvidó tal cosa y se va y el niño ya esperando ya pensando que ya le va a llegar la hora de pagar y no tiene dinero y ahí todo afligido right so ese es nuestro cerebro ahora a las mujeres aquí presentes les pido intentemos por un momento sé que es difícil tener el cerebro del hombre y pensar en una cosa ok intentémonos enfocarnos solo en esto el día de hoy si para que no se nos pierda y no ande en otro lado por eso le digo déjelo en blanco porque yo ahorita en lo que les estoy contando esto me estoy acortando de experiencias que he pasado con eso o sea yo estoy como en 15 temas pero voy a intentar enfocarme también solo aquí ok atención acá bien no este usted está viendo la cámara y me está diciendo que sí está viendo ya el esposo que está que ya votó algo y usted está como y los niños que están ahí corriendo no van a hacer no ahorita no no existe no aquí está usted bien pero espero que de verdad estén poniendo esa atención les voy a explicar el tema de ayer como les dije solo lo voy a explicar para que se quede ahí y después vamos a explicarlo a profundidad ok de hecho voy a poner mi teléfono en modo avión porque me está molestando ahorita y no quiero ser molestada no ponga el teléfono en modo avión y de la nada se sale de la videollamada ok vamos entonces el tema del día de ayer fue el problema fue el del que en un momento si necesitamos do or does para preguntar pero en otro momento no y el verbo lo escribimos así como en tercera persona y nuestro cerebro chocó lo voy a explicar lo más simple que yo lo considero usted pone atención si no entendió escriba la pregunta y me la pregunta el lunes ok ahorita solo vamos a dejar que esta semilla se quede durante el fin de semana la van a regar dos veces veinte minutos ya sabe y el lunes vemos ah no no era esta la que voy a compartir era esta vaya la primera función que teníamos es la double h más do or a ver no do or does más el subject más el verbo principal de la oración plus de complement uy no me lo tomo complement y al final siempre va un question mark ups otra vez lo tengo en español muy bien basados en esta regla pero aquí vamos a hacerlo con el who para que se sepa que específico es ese who ok esta es la primera regla aquí significa que el who solamente es una palabra para preguntar específicamente quien o con quien ok so for example who do you love aquí en amas who do you love aquí en se fijan aquí en baile who do you love dentro de la oración who do you love more le vamos a poner aquí en amas más para tomar un complemento who do you love more no me voy a estar pensando en amor porque le estoy poniendo esto no who do you love more cuál es el sujeto en esta pregunta you correcto correcto you you who do you love more bien ahí tengo el sujeto por lo tanto ya sabemos que el sujeto you le corresponde como auxiliar do ¿verdad? ¿sí? ¿sabemos eso? ahí ya está hasta ahí con manzanitas si tuviera manzanitas lo hago aquí esta es la primera identifique mi sujeto vamos a ver la segunda pongan atención la segunda se le voy a cambiar color para que no se confunda la segunda tenemos who pero who en este caso va a ser el sujeto de mi oración porque yo no tengo a alguien ahí es el sujeto luego va a ir el verbo así como en una oración simple sin auxiliar y luego va a ir el complemento parece una oración simple pero como tiene función de preguntar voy a añadir al final el signo de pregunta que es el question mark bien les voy a dar el ejemplo en español de nuevo para que su cerebro lo relacione y así tal vez haga un conocimiento más significativo aprendizaje más significativo aquí tenemos who que es de sujeto tenemos el verbo tenemos el complemento algo que olvidé escribir lo voy a escribir acá para que no no se nos vaya de la mente este verbo como who lleva la es a ti en porque esto el who es tercera persona ¿sí? ahora si yo digo ¿quién está? no, no, no ¿quién está? no porque ese es el verbo tú ¿quién vive aquí? ¿quién vive aquí? ¿quién dentro de la oración ¿quién vive aquí? no tengo un sujeto como you ok entonces tengo who quien lives porque yo bailo a ese here acá vaya dentro de esta oración vea la lógica ¿cuál es el sujeto? ¿vemos un sujeto como you? ¿vemos un sujeto como she? no, ¿verdad? ¿cuál sería el sujeto? who correcto who como who es el sujeto ¿quién? un alguien que no sé específicamente quién es fue solo un sujeto un alguien ok entonces no voy a ocupar un auxiliar porque no tengo un sujeto para hacer eso es aquí simplemente el el quién lo voy a tomar como una regla simple y solo voy a escribir a la par el verbo lives ok no hay sujeto no hay sujeto para identificar entonces yo vengo y el verbo sería a ver no escogí una imagen para el verbo el verbo sería decimos lives lives correcto vamos a poner esta flechita que no me dejó hacer otro y aquí este es el verbo love bien vamos a hacer otro ejemplo para que me vayan comprendiendo cada vez más ah y algo que me sirve a mí pero esta soy yo cada cerebro es diferente y eso está bien a mí lo que me sirve es comparar y decir who do you love more si digo a quién amas más en español es a quién amas más ok con quién trabajas ninguna palabra inicia ninguna pregunta inicia con quién exactamente en español pero en este caso es igual en español miren quién vive aquí quién es tu amigo quién trabaja contigo quién siempre inicia con quién se fija donde vamos a hacer esto siempre iniciaría con quién pero igual no se me confunda vamos a hacer otra who who does she work with uy no voy a mover porque me quedo muy pegadito who does she work with cuál es el sujeto dentro de esta oración she como she 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 claro que es she porque es de la persona verdad como es she y es tercera persona cuál es el auxiliar que le corresponde das 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 el auxiliar aquí está el auxiliar aquí arriba vamos a escribir auxiliar y y le vamos a poner una flechita uy si quieren la son más grande ustedes flechita flechota vamos a hacerlo así para que se vea bonito vaya pues vaya ahí está ah si puedo hacerlo más pequeña anyways ahí está ok so ese es el auxiliar para que lo entienda who does she work with cuál es el verbo work 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 correcto bueno los verbos le vamos a poner un corazón mejor en vez de esas flechas feas vaya entonces ahora vamos a hacer una K vamos a preguntar quien trabaja más ok quien trabaja más ups no color rojo para que no se me equivoquen who what works more bien 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 uff vamos ganando who works more bien entonces vengo yo identifico aquí no tengo you no tengo she no tengo un nombre quien es el sujeto who who correcto y como el sujeto es who no voy a necesitar el auxiliar do or das no no lo necesito pero cuál es el verbo de la oración works works esencial siempre es que una oración tenga verbo y sujeto si no tiene el auxiliar si no tiene el auxiliar pues es una oración simple pero lo esencial siempre en una oración es sujeto y verbo si no está eso no es una oración no cuenta como oración ok so who works more bien ahora tengan en cuenta esto así tomen una captura si quieren eso es todo lo que voy a explicar sobre este tema el día de hoy vamos a usar un método más nada nada más para terminar esto bien ya tomaron la captura supongo así que dejo de compartir ahora no la tomó a Roberto no 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 dígame de vuelta ponga la teacher no 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 se preocupe que aquí no es como cuando uno borraba verdad en la en la pa 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 y ya todo ay no ya borró si hoy sí ok bien Jennifer ya estuvo si ya ok bien si puede después de tomar esa captura captura pásenlo a un cuaderno nuestro cerebro lo entiende mejor cuando nuestra mano lo escribe comprobadísimo ok ahora a conciencia sin mentir no me importa si me dice que no no importa si me dice que sí ok a conciencia nadie les está juzgando aquí no se trata de eso levante la mano o ponga una reacción si ya logró comprender un poco más este tema denme una reacción ahí para yo poder ver quiénes han entendido ok ok bien 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 wow ok me siento un poco feliz ahora bien correcto está bien si usted no entendió no levante la mano que eso no es problema bien ahí estamos bien gracias si no entendió por lo menos quédese con ese conocimiento estúdielo el fin de semana que lo voy a explicar de nuevo el lunes el lunes que yo lo expliqué de nuevo su cerebro va a hacer algo que se llama aprendizaje significativo relacionar ah este tema ya lo vi dice el cerebro y me lo están explicando de nuevo entonces creo que esto es así vale la segunda técnica que vamos a hacer estoy siendo lo más sencilla posible para que no se me confunda ya le veo menos cara de frustración y más cara de intriga como de estoy entendiendo me gusta su lenguaje corporal tengo cara de saber que está hablando vamos a ir a los breakout rooms rapidito pero rapidito y quiero que en español no importa platique con sus compañeros que entendió del tema esto es un aprendizaje comunitario platique que entendió tal vez yo no lo entendí como mi compañero o tal vez de la forma que mi compañero lo explica es en palabras más sencillas que la teacher explicó tal vez alguien tiene sus palabras correctas y las puede como traducir de mi lenguaje a su lenguaje que no importa que sea más sencillo sino todos somos diferentes va a ir y va a platicarlo después de platicarlo intente hacer dos ejemplos con sus compañeros constructivo intente hacer dos ejemplos uno que utilizando el DAS y uno utilizando solamente el WHO como sujeto ¿me comprenden la actividad que vamos a hacer? va a ser rápido pero para esta actividad yo necesito hablar no necesito tener la cámara apagada pero necesito respetar turnos entonces aquí dentro de esta actividad vamos a levantar la mano para hablar quien levanta la mano primero habla primero y después le da él habla a la segunda persona que levantó la mano porque si no todos hablan y cuando yo escucho que ya mi compañero está hablando y ya no me puso atención en lo que dije yo ya no lo repito me pasa lo he pasado lo he visto van a levantar la mano dense espacios de hablar o digamos no levanten la mano somos cuatro vaya hable usted primero ¿quién tiene una idea más? ¿quién le entendió más? yo ah vaya entonces hable usted primero y luego vamos a decir nosotros ¿qué pensamos de eso que usted dice? a ver si le entendemos igual que usted y dice vaya ya habló yo voy digamos con Jessica voy con Marta porque son las hermanas voy con Vanessa y voy con Beatriz y yo le digo ¿quién entendió más? y dice Vanessa yo entendí más ah ok voy a explicar esto y voy yo estoy en lo que yo entendí y dice Marta pero mire yo creo que tal vez no es así o bueno tal vez y ya hablan las dos ah pero Beatriz no ha hablado vamos a darle la palabra a Beatriz Beatriz ¿qué piensa usted? Beatriz ya su aporte luego le dice ¿y Jessica? ¿qué piensa? no yo pienso lo mismo que Marta como somos hermanas pensamos igual entonces y ya hacen ese nada que ver dicen ya hacen ese conocimiento y todos hablaron hacen el ejemplo y volvemos no importa que no se entiendan igual el lunes lo vamos a volver a ver les voy a dar unos minutitos van a hacer eso les voy a dejar en grupos algo grandes de cuatro mínimo y lo vamos a platicar quiero ver aquí todos hablan no importa que esa cámara no esté encendida todos tienen todos y todas tienen algo que aportar al tema ok aquí es más todas y todo ¿verdad? porque solo tenemos dos hombres y un montón de mujeres bueno ahí está un baby yo creo que es 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 a boy or a girl vamos a ver quiero ver si este grupo sí me gusta este también me gusta y este también sí Sara ¿está ahí Sara? sí aquí estoy es que como no me he hablado hoy no he estado callada pero me he entendido ¿verdad? sí vamos ahí let's go gracias Gracias. 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 ¿Alguien que quiera levantar la mano y opinar sobre la sesión que tuvieron? ¿Cómo les fue? Platíquenme sin pena. Yo me confundo en la del who. ¿Cuándo va a ser el sujeto who? Ahí se confunde. Sí. Vamos a dejarlo ahí. El lunes aclaro. Hoy solo voy a escuchar. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? Lo mismo. Digo, ¿cuándo vamos a usar el who? Les voy a responder de una manera fácil. Y el lunes vemos. Cuando no hay otro sujeto. Cuando no hay otro sujeto. Cuando no estamos hablando de un género mistocítico de una persona. Cuando yo no sé quién es. Y quiero preguntar ¿Quién es? ¿Ok? En este caso el verbo no se modifica, ¿verdad? En este caso el verbo solo se le agrega la S. Sí, se modifica. Sí, se modifica. Solo cuando lleven auxiliares que no se modifica. ¿Y serían las cuatro reglas de la tercera persona? Si es como watch, watches o wash. Ah, sí, sí, sí. Las cuatro reglas de la modificación. Sí, correcto, Mario. Porque vamos a tomar el who como que fuera un she, he, it. Porque no sé qué es. Entonces lo tomo como, incluso, cuando ustedes quieren preguntar en inglés ¿Quién es? Como usted no conoce el género. Entonces utilice el it. ¿Casara quería decir algo? Díganmelo. Es que yo lo veo como, si habemos cinco personas en el lugar y yo quiero preguntarle a una en específico, uso el auxiliar. Pero si quiero preguntar si alguien de ahí se va, o sea, ¿Quién de ellos se va conmigo? Ahí es donde no uso el auxiliar porque lo dejo abierto a quién. Ajá, no conozco a quién. Mire, esa es la forma que su cerebro lo relaciona y me parece una buena forma. Sí, bien. Beatriz. Vi que levantó la mano. Sí, teacher. Una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que la segunda forma en la que decimos no la podríamos hacer como la primera usando el do y el that? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el ejemplo que usted nos puso, nos puso, who lives here. Who lives here. Ajá. Este, esa pregunta la podría hacer yo como la primera. No, no se puede con el auxiliar. Simplemente es así. Vaya. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Porque yo voy a decirles algo. Ahí, ¿ambas formas son pregunta o...? Ambas formas son preguntas. Ambas formas son preguntas. Aunque uno sigue la forma de... Aunque uno sigue la regla de afirmativo, sigue siendo pregunta. Vaya, vaya. Vamos a hacer lo que yo le iba a decir. ¿Nadie más quiere decir algo? Que levante la mano. No. Que levante la mano. Por amor. Yo. Levante la mano. ¿Quién? ¿Mario? Se puede hacer en negativa la pregunta. Se me reinició el Windows. A ver. La que lleva auxiliar, sí. La que no lleva auxiliar, no. ¿Hay alguna regla para usar? O no, fíjese que sí. Una o no. Pero ahí ya sería otro tema, Mario. Porque si pregunto, ¿quién no vive aquí? ¿Quién no vive aquí? Who doesn't live here? Yes. Ahí sí podría, Mario. Y ahí sí tendría que usar el negativo doesn't. Pero no me los meta ahí, porque si no... Ahorita sí le voy a reiniciar el Windows a todos con esa explicación. Pero sí, Mario. Sí. Sí se puede usar el negativo. A ver, ¿quién me estaba hablando cuando se me reinició el Windows? Yo le preguntaba si hay alguna regla para saber cuándo usar una forma u otra forma. O depende del contexto. No. O formalidad. Carmen, gracias por la pregunta. La respuesta sería la misma que le sigo repitiendo. La regla es, si tengo sujeto, voy conduidas. Si no tengo sujeto, el verbo en tercera persona. Es si yo tengo otro sujeto. Ahora, en palabras simples, y como lo entiende mi cerebro, así es como lo entiende mi cerebro, si el suyo lo agarra, bueno. Si no, pues lo dejamos hasta el lunes, porque ahí es lo último que voy a hablar de este tema. Y lo cerramos. Bye. Así. Si el sujeto está ahí, yo conozco al sujeto, o sea, está un sujeto ahí presente. Y yo quiero preguntar algo específico sobre a quién de ese sujeto utilizo auxiliar dúvidas. Si yo no conozco al sujeto, no tengo idea de quién es. Y por lo cual estoy preguntando quién. Ahí utilizo el verbo en tercera persona y no utilizo auxiliar. Por ejemplo, yo sé que. Yo sé que María existe. Ok. María existe. Pero yo quiero preguntar con quién vive María. Y se fijan, la pregunta es con quién. Ok. Ya no es sujeto. Quién. Es objeto. Porque es objeto de con quién. Entonces, yo quiero preguntar, ¿Quién vive con María? ¿Con quién vive María? ¿Con quién vive María? Entonces, yo voy a preguntar, who does, porque María es tercera persona, who does María live, live. Y les había dicho que el with va al final. Who does María live with? Ah, pero si yo ni siquiera sé quién vive en esa casa. Ni siquiera sé si María vive en esa casa. Ok. No conozco a los sujetos. No hay ningún sujeto. Quiero preguntar, ¿Quién vive ahí? Entonces, ahí no utilizo auxiliar. Y el verbo se coloca con eso. ¿Quién vive aquí? Who lives here? Who lives here? ¿Quién vive aquí? Vi unas cuantas personas que hicieron esto. Me voy a quedar con eso. Déjelo ahí en su cabecita. Que esté ahí en la tarea que lleva de dormir 20 minutos cada día. Ahí lo lleva para que se quede ahí un ratito. Ok. Pero no lo piense. Cuando se vaya a dormir, no lo piense. Cuando se despierta, esa es la tarea. Ahí lo voy a especificar. Duerme 20 minutos y pensar en nada. Olvídese de todo. De todo olvídese. 20 minutos. Y cuando se despierte de esos 20 minutos, ahora sí diga. Voy a ponerme. Y se pone así 5 minutos. Y reflexiona en su cabeza la regla que di. Hace algún ejercicio. Y lo deja así. Y el lunes lo volvemos a retomar. Parece mentira. Y se lo van a tomar a juego. Pero quien no se lo tome a juego, me viene a contar el lunes. Si no, se quedó un poquito más. Se los dejo. Se los dejo porque son técnicas milenarias que ha utilizado una persona. Yo no me considero una persona inteligente. Porque jamás he sido inteligente. Pero he sido astuta, digamos. O sea, como me la hace ingenia. Yo no era la persona de los 10. Yo era la persona de los 7, 8, 9. Yo pasaba, pero no me mataba. Ahí tomen. Tomen. Si la quieren. Si no, pues si no. Ok. Vamos entonces a compartirles el tema del día de hoy. Estamos en la videoconferencia número 14. Number 14. 14. Ayer escuché unos problemas al pronunciar los teens. Entonces es 14. Cuando son del 13 al 19, se menciona ese teen al final. Bien claro. Ese teen fuerte. 14. How to use prepositions of time. Este es un tema. Bueno. No es tan complicado como lo que acabamos de pasar. Estamos en la clase número 14. 14. Y today is Friday, you guys. It's Friday. Finally Friday. Yo sé que el lunes así va a venir. Pero disfruten ese Friday. Y los 40 minutos de sueño que llevan de tarea. July. Se nos está acabando el mes. July. Twenty-third. Twenty-third. No es twenty-three. No. Twenty-third. 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 Twenty-one. Y como repito, creo que todos los días que doy clase. La práctica hace al maestro. Si yo digo tres veces twenty-third. Usted debería decir tres veces. Twenty-third. Para que se le quede como decirlo. ¿Ok? Bien. En esta videoconferencia vamos a usar preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo, ¿cuáles creen que son? En español, por ejemplo. ¿No las conocen en español las preposiciones de tiempo? Mañana, hora, antes, después. Ajá. O correcto. Correcto. Antes. Después. Siguiente. ¿Ok? En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre eso. Pero para ver eso vamos a pasarnos al libro. El, y la primera actividad que tenemos es solamente algo que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Y después les voy a dar preposiciones de tiempo. Que sí son mañana, tarde, noche y eso. Pero esta vez en específico vamos a ver tres preposiciones de tiempo. Tres. Solo tres. Pueden ser las más complicadas si usted las, si usted se consiente que son las más complicadas. Y pueden ser las más fáciles si usted pone atención. ¿Ok? Son las tres preposiciones de tiempo que también son preposiciones de lugar. Pero luego explico eso. Son in, on, at. Repito. In, on, at. In, como que estuviera diciendo in the morning. ¿Se fijan? Lo utilicé para un tiempo del día. In the morning. On, como que yo estuviera diciendo un día en específico. On Monday. On Monday. Y at, como que yo estuviera diciendo una hora. ¿Se fija? Sencillo. Muy sencillo. Si se los pudiera explicar así, boom. Pero hay más cosas específicas ahí. Repito. In, como decir in the morning. In the afternoon. On, como para decir días en específico. On Monday. On Friday. ¿Ok? En lugar de decir el domingo, el lunes, el martes, decimos on. ¿Ok? I work on Monday. Yo trabajo el lunes. I work on Monday. At, para hablar de horas específicas. ¿Ok? Como I wake up at 7 a.m. I wake up at 5 a.m. ¿Sí? Claro el tema, ¿verdad? No es muy difícil. In, tiempos del día. On, días de la semana. At, horas del día. Hay más especificaciones para hablar de fechas, de años y todo eso. In se utiliza para años y aquí y allá. Pero lo vamos a ver ahorita. Pero en este momento quiero que ustedes me van a hacer esta actividad que es la primera que aparece en la página 35. No la voy a compartir, solo voy a decir de qué se trata. Dice, write down on your notebook a list of activities you have to do this week, month, year. Haga una lista de actividades, no importa cuándo las tiene que hacer, pero sería mejor que sean distribuidas a lo largo. Actividades que tiene que hacer la próxima semana. Tome nota, después, ¿qué íbamos a hacer? Una lista de actividades, de cosas que va a hacer la próxima semana. Puedo mencionar dos, no todas. Las actividades que tiene que realizar en el próximo mes, o sea, en agosto. ¿Qué actividades se vienen en agosto para su trabajo? August. Ya les adelanto, agosto se pronuncia August. August. ¿Ok? Y la última, actividades que tiene que hacer en lo que, en el transcurso de este año. Ya veo las memorias fotográficas sin escribir. Oh my God. Repito. Hijo, actividades para esta semana, para el otro, digamos, para los próximos meses, y para lo del transcurso del año. Para el próximo mes o el transcurso del año. Tres. Y de cada actividad me puede hablar dos. Por ejemplo, yo, yo, digamos yo. Las actividades que tengo que hacer the next week. Solo voy a poner el verbo y no voy a hablar de futuro, no quiero hablar de futuro porque le voy a enredar la cabeza y ahorita no. Pasito a pasito. El inglés es una cosa que es como un vaso de agua y usted tiene una botella. Si yo le voy echando de poquitos, boom, 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 tranquilo. Pero si yo le hago, se desparrama y probablemente el vaso me va a quedar a la mitad. Ni se va a llenar. O una Coca-Cola, peor. Toda la espuma. Y ya. Después lo que queda es una cosita así de todo lo que yo le quise meter. Poquito a poquito. Mi abuela dice algo bien chistoso, se lo voy a decir. Poquito a poco se sube la vieja al coco, dice. Así dice mi abuela. Que cualquiera que quiera subirse un palo de coco puede, si lo hace poco a poco. Right? No solo el mono que baja los cocos. Right, Sara? No estamos hablando de usted. Bien. Van a hacer las actividades. Por ejemplo, yo. Next week. Tengo un meeting. I have a meeting. I have to... Oh, I have to study for a test. Tengo que estudiar para un examen. I have to study for a test. Next month. Oh, next month. I'm going to start. Oh, I start. Next month. I start. Okay. Dos grupos nuevos. Two new groups. And después, para lo que resta del año. I have to apply for the jobs in the government. Para trabajar en el gobierno. Casi imposible, pero bueno. Andamos aplicando para ser maestros del gobierno. For the next month. In the next year, maybe. And I have to... Para mí es difícil que tengo que hacer en el año. I have to, I have to, I have to, I have to, I have to... I have to buy a car. Tengo que comprar un carro. That's something I want to do. Okay, Judy. Tiene levantada la mano, Judy. Teacher, este, para decir... Durante el año. ¿Cómo podemos decirlo? During the year. During. During. Así como tú. During the year. Yes. During the year. Yeah. Okay. Yeah. During the year. Okay. Escríbanlas. Estoy, estoy, ahorita no estoy dando tiempo para pensarlas. Teacher, ¿cómo se dice vacunar? Get vaccinated. Get. Como get, they get up. Get. Get vaccinated. 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 Y eso es algo bueno. Yo también tendría que hacer eso. Pero mientras no se me quite esto, no lo voy a hacer. Hospital es y me manda para el hospital. Right. Repita lo, teacher, como dijo, vacunarse. Get. Vaccinated. Se escribe. Pero se pronuncia get vaccinated. Okay. Uh-huh. 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 ¡Gracias! 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 Bien, ¿ya lo tienen? Si ya lo tienen pongan una reacción. No, ok. Estoy time. Ah, no se preocupen, van a tener más tiempo. Ya en un minuto voy a pasar asistencia, así que en ese momento van a tener más tiempo de estar haciéndola mientras paso asistencia. Gracias. Gracias. Bien, paso asistencia, lo que ustedes terminan, Ana Gladys Muraga-Rodriguez, Beatriz Yamilet-Lucero-Pérez, Carmen Elena Granados-Nerio, Carmen, creo que hoy me quedo con usted. Ok, ya le voy a confirmar, pero creo que sí. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Reda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilia Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Marta Cecilia Guillon-Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Jeanette Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Jeanette Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Guys, se me había olvidado contarles algo que es importante que ustedes sepan. Hoy yo recibí una llamada de sorpresa de inglés corporativo. ¿Y saben para qué me llamaron? Para felicitarme. Porque ustedes llevan un récord muy, muy bueno de asistencia como grupo. Y llevan un muy buen récord en la plataforma. Con varias personas que la han finalizado. Hoy me felicitaron. Es primera vez, you guys, que me felicitan por un grupo. Felicidades. Yes, congratulations. Judy, ¿quiere decir algo? ¿O está aplaudiendo? No, teacher. Le iba a aplaudir, de hecho, y nunca me tiró la paliza. Bueno, lo voy a tomar como un hi-fi. Ok, very good. Sí, no, felicidades a ustedes. O sea, esto es algo que se logra como grupo. Y es muy difícil lograr algo como grupo. Porque individualmente, uno sabe lo que hace, ¿no? Pero como grupo, este ha sido un grupo muy bueno. Por eso les digo, si se mantienen, probablemente yo vuelvo a ser su teacher. It's very, it's possible. Y ustedes, ay no, papá, ya no vamos a estar en clase porque vuelvo a ser nuestra teacher. Ojalá que no la cambie. Y yo qué, ojalá que no la quede. Que me quede todo. O sea, eso que ese era el tema del día de ayer cuando usted ingresó. Estábamos diciendo que queríamos seguir todos ustedes. Pero después de lo que expliqué, vi las caras de, eh, right. No, no, está bien, está bien. Ojalá que sí me dejen con ustedes. Bien, para que vayamos aprendiendo así en camino. Together. Pero eso les quería decir, felicidades. Congratulations. Es un gran logro. Una asistencia. Me dijeron, wow, increíble que la mayoría esté arriba del 50 ya. Sí, yo me sentí muy orgullosa. Ustedes me llaman y yo estaba comiendo con una amiga. Y me llaman y yo no cabía de la felicidad. Y me dicen, ¿qué te están diciendo? Y yo, que mi grupo está muy bien. Todos. That's awesome. It's very, it's muy impresionante en realidad. No saben lo impresionante que es porque ustedes no han estado así en el proceso, ¿verdad? Pero de la nada uno se queda con 15, con 16, pero ustedes son 19 perseverantes. Like, tienen unos 2, 2 personas un poco bajo los minutos, pero lo demás, excelente. Muy bien. Y si se conectan ahorita todas las clases, 220 minutos, no hay nada más que perder. Perfecto. Ok. Ya escribieron las actividades. Vamos a hacer la actividad que se va a hacer con esas actividades. Si se fijan en la página 35, 35, 35, vamos a hacer esto. Vamos a ir a preguntarles, mire cuántos tenemos. Vamos a ir a preguntarles a nuestros compañeros, a tres compañeros exactamente, compañeros o compañeras, tres actividades que ellos van a realizar y en qué fecha las van a realizar. Vamos a hacer un ejemplo. Le voy a preguntar a Carmen Elena. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Elena. Elena. Ok, Elena, tell me tres actividades que te van a realizar. Tell me una actividad. Primero, una actividad. Go to the beach. Wow, ok, I like that activity. Ok, she has to go to the beach. Can you tell me the date or the time? The 1st of August. Oops, 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 oops. Ok, very good. Tell me the second activity. I want to ride a horse. I want to ride a horse. Ok. When? Five. August 5th. August 5th. Ok, very good. Third activity. Just relax in the house. Quisiera, pues, todas las actividades y compromisos que tiene Elena para el próximo mes y año. Ok, Elena, dígame when. 6th from 10th. 6th from 10th. 6th. August 6th. Ok, so sería from 10th. From August 6th to? To 10th. Ok, very good. Thank you. Thank you, Elena. So, se fijan la actividad que hicimos con Elena. Mire, ya la completé yo. Eso es lo que va a ir a hacer usted con sus compañeros. Pero intente preguntar en inglés. Ok. Vamos a preguntar. Vamos a dejarle aquí las preguntas en inglés para que usted sepa qué pregunta. La primera pregunta va a ser, what is your name? Aunque ya sepa cuál es el nombre. Estamos practicando inglés. Yes, what is your name? Va a preguntar aquí. Tell me one activity. Tell me one activity. Dígame una actividad. Y luego le va a hacer la pregunta simple. Simple. ¿Cuándo? Bueno. Ok. Estas son las tres preguntas bases que va a tener para responder esto. Y cuando le quiera decir que le diga otra actividad, dígale, tell me another activity. Another activity. Sería como, tell me another activity. Para que le diga la siguiente. Tell me another activity. When? Ok. Tell me another activity. Bien, se comprende. Excelente. Entonces, tomamos captura. Y vamos a trabajar. Va a escribir tres nombres, tres actividades. Sería un total de nueve actividades. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Y si le quiere decir tomorrow, o sea, que la actividad va a pasar mañana, pone tomorrow. Si solo le dice next week, siguiente semana, es ok. Si solo le dice next month. O si le dice in two months, en dos meses, eso está correcto. Si no le da una fecha específica, pero le da en tiempo así. ¿Cómo? The next year. Next year. Ah, next year. Yes, next year. Ok. Bien. Pasamos entonces a trabajar. Tienen que quedar grupos de cuatro para que usted pueda tener tres actividades. Por lo menos. Va a quedar uno de cinco. Ahí pues anota alguien más. Pero tomen turnos. Ah, no, es que ya le preguntaron a tal persona. Y como yo ya tengo las tres actividades, no le voy a preguntar a nadie. Tomen turnos para preguntar. Y tomen turnos para decir. Por ejemplo, si yo le pregunté a Jessica. Jessica le va a preguntar a Hazel. Y Hazel le va a preguntar a Eda. Y como yo pregunté primero, Eda me va a preguntar a mí. ¿Comprenden? Yes. Tomen así una cadenita para preguntar. Vamos. Gracias. Marina, tengo invitación. Gracias. 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 At the end of the year. ¿Al finalizar el año? Ahí vea. Diseños estructurales. Arquitectónicos. Mega. Ah, puedes preguntar si alguien más. Mega. Le pregunto a Beatriz. Ok. Este. What is your name? My name is Beatriz. Tell me one activity. I am going to... I am going to... I am going to have an interview. I am going to have an interview. I am going to have an interview. Job interview. Thankfully, I am going to have an interview. Job interview. Interview. I have a class. I have class. I have class. Ok. I have a class. When? I have a class to say yes. No, bueno, ¿cuándo? On Monday Ah, sí, era verdad I have a class On Monday, sí Ok Oye, usted pregúntele a alguien más, Roberto Ok ¿Con quién enlazo ahí? ¿Con cualquiera de ustedes? Si quiere, pregúntele a Carmen Carmen Que le pregúnte a Yuri Ok Carmen Yo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carmen Elena Tell me Tell me Tell me Ah, ya se va Sí Sí There's one Activity I got to the park With my children To the I got to the Park In August I will buy products Medicaid To sell Medicaid To sell Para la venta And next year Next year Next year Buy a car Next year Buy a car Buy a car Ajá Voy a car Como en Sería en Julio sería En July ¿Verdad? July En July Ahí Ahí es la otra pregunta Es Tell me Tell me Want to Activity Vaccine Vaccine No sé No sé Cómo dijo La teacher Que se pronunciaba Eso Por ahí Activity Activity Vaccine A vacunarme Get vaccinated Get vaccinated Así Ticha Correcto Ah ok When Vaccine Vaccine Perdón Get vaccinated Y la última Pregunta Sería When When El lunes Pero no me acuerdo Cómo se dice Para los días Que les dije Que íbamos a ocupar Inonat In In On 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 Correcto On Monday On Monday Ok On 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 Gracias. 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 Hoy estoy tomando té de limón por el consejo de Hazel. Gracias, Hazel. Bien caliente para que queme. Pero que queme bonito, ¿verdad? No como otras cosas que raspan, dice mi abuelo. No, por eso está muy bien. Solo pegué el limoncito, le hubiera puesto un pedacito de jengibre, un pedacito de cúrcuma. Tiene jengibre, tiene cúrcuma y tiene... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Miel sí tiene, pero tiene otra cosa que es pimienta gorda. Ah, sí. Y le recomiendo hacerle hecha este... Sí, sí, es pimienta. Ok, clavo de olor. Sí. No, más con la pimienta, porque la pimienta hace que todos los otros componentes, la pimienta hace que su cuerpo la absorba. Oh. Esa es la función. ¿Y de dónde sabe todo esto? Es porque yo vendo productos orgánicos. Oh. 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 Qué interesante. Ahí ya. Hablo de muchos otros interesantes. Que nos receta algún mante para poder bajar de peso. Oh. Oh. La moringa. La moringa es un suplemento alimenticio. La moringa es cierto. Y ayuda a bajar de peso. He escuchado bastante de la moringa, es cierto. Uh-huh. Eso era que... El azúcar. ¿Verdad? Hola. Ah. Pero baja mucho los niveles de azúcar. Si la consume en una cantidad grande, sí. No es que se la baje. Eso como si... Nivela los niveles de azúcar. No la baja. Nivela los niveles de azúcar. Y aquí como... Como clase yo, ¿verdad? No, ajá. Esperemos, esperemos. ¿Qué? Repita como dijo. ¿Cómo? ¿Puedes repitar eso, por favor? Bien, bien. Ya vamos a hacer así. Ya vamos a hacer una sesión ahí con... Sesión. Sí, sesión ahí con Hazel. Vamos a llamarle Consejos de Hazel para el día de hoy. Y nos va a dar un remedio para cada día. ¿Ok, Hazel? Consejos saludables. Consejos saludables, sí. Guys, un consejo saludable que a mí nadie me pidió. Hazel es la experta. Yo solo voy a hablar de otra cosa. Nunca bajen de peso por... Por apariencia. Bueno, si usted quiere y se siente bien, that's okay. Pero digo que siempre hay que bajar de peso por salud. Right? That's the best thing. Cuando lo hace por salud, lo va a hacer lento. Lo va a hacer con ejercicio. Y luego no lo va a hacer con una varita mágica. A mí me da hambre porque yo tengo algo médicamente. Muchos de ustedes tal vez no lo van a creer. Y la gente dice... Porque yo tengo abuelos aquí que... Y esas cosas que son. Antes eso no existía. Nadie andaba con esas cosas y todos estábamos bien. Es cierto. Pero antes el tiempo era muy diferente. Yo tengo algo que se llama ansiedad. No me la inventé. Yo fui a pasar consulta porque se me subía la atención horrible. Y yo decía... Y como tan joven la atención. Me dijeron... Esa ansiedad. Usted se preocupa mucho. Y piensa excesivamente en cosas que no tiene que pensar. Por eso le digo... Yo estoy pensando en 15 cosas. Y mi mente es como que aquí en la clase. Y sí. Pensando en mil cosas. Y mañana. Y no sé qué. Y no sé qué. Right? Yo tengo que estar comiendo para no dormirme. Wow. Esa es otra. Esa es otra cosa. Wow. No había conocido esa. Bueno, yo sí tengo ansiedad. Y esa ansiedad cuando me ataca. Hambre. Pero una cosa que como, 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 como. Y empiezo a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y... Por eso me sacaron la vesícula hace poco. Me dijeron... Ticha, ¿para qué nos cuentas su vida? Pero me la sacaron hace poco y me dijeron... ¿Y sabe por qué se la vamos a sacar? Y yo le dije al internista. Porque tengo cálculos. Y me dijo... ¿Pero por qué tiene cálculos? Porque comía cosas que me hicieron cálculos. Y me dijo... No. Por su ansiedad. Porque como comía tanto, usted le metía trabajo a la vesícula. Y la vesícula era como... ¿Otra vez? Trabajemos. Y después otra... Otra vez. Y otra vez. So... Miren. La ansiedad destruye. Así que... Por ansiedad. Yo sí quisiera bajar tu peso. Pero primero tengo que controlar una cosa. Pues no descontrolarme otra. Yo creo que ya todos los adultos somos así, ¿verdad? Nos arreglamos algo. Nos desordenamos otra cosa. Así que... Tomamos una pastilla. Que nos arruinen los riñones. Y ya. Oh my God. Ay. ¿Y yo por qué estoy hablando de estos temas? Pero bueno. La edad llega antes. Hoy son otros tiempos. Dice mi abuelo. Hoy se quejan estos hipóteses de lo que yo me queje a los 50. Dice mi abuelo. ¿Qué puedo hacer? Así es la vida. Y ellos tienen una buena salud todavía. Claro, claro. Y no se enferma. Mi abuela con 84 años. Maestra toda su vida. Y hasta la fecha. Tiene una memoria intacta. O sea, una memoria que recuerda cosas de cuando ella estaba. De tres años. No tres años, no. Muy bien. Cinco años. Recuerda cosas que hacía. Maldades que hacía. Porque si ella me cuenta las maldades que hacía. Y cosas así. Pero una memoria intacta, you guys. Like. Es impresionante. Ella. Yo. Espérame. Un minuto. Les cuento algo. Y después. Yo contando cosas de la vida. Es que es algo así como rápido. Pero solo es que. Mi bisabuela. Ella. Quería aprender a leer y escribir. Y la gente de antes. Siempre la gente de antes es diferente a uno. Y le decía. ¿Para qué vas a escribir? Eso no le da de comer a nadie. Le decían a ella. Mi tatarabuela. Eso. ¿A quién le va a dar de comer? Esas cosas son tonteras. Decía la gente. Mejor agarra una cuma. Pónete a hacer tortillas. Eso te va a dar dinero. ¿Verdad? Entonces mi bisabuela decía. No, pero yo quiero estudiar. Y emprendedora. ¿Verdad? Y emprendedora. Ahí está el cabal. Ese es también el comentario que hace la compañera. Emprendedora ella. Entonces. Y dijo. Voy a vender. No sé. Vendía pitos. De esos que ya han visto que son como pajaritos. Sí. Entonces ella recogía esas cosas. O sea. Las compraba. Las revendía. Chiquita. Y cuando la mamá la comandaba. Comprar. Eh. Tortillas. Con el dinero que había vendido los pitos. Compró un lápiz. Y un cuaderno. Se fue donde una maestra. A que le enseñara. Y solo le enseñaba. 10 minutos al día. En lo que esperaba las tortillas. Cada vez que llegaba a la casa. Pa. Pa. ¿Por qué te tardaste tanto? Pero la cosa es que aprendió a leer y escribir. Y gracias a eso. Fundó su primera ladrillera. Que tenía muchas ladrilleras a su nombre. Mi bisabuela. Y después. Eh. Con. Tuvo seis. Seis hijos. De los cuales. Cinco. Son maestros. Porque ella admiró tanto la labor del maestro. Y valoraba tanto la enseñanza. Y decía que eso era lo que le había dado dinero a ella. Que cinco de sus hijos fueron maestros. Y después. Les voy a contar. El ejemplo. Vino una generación. Completa. De maestros. Por. Lo que le pasó a mi bisabuela. Con el negocio de emprendimiento. Porque había aprendido. La dejó su esposo y todo. Pero como ella sabía hacer números más que él. Porque ella sabía leer y escribir. Nadie se la bajaba. Entonces su negocio. Puff. Próspero. Así que guys. Aprender. Como decían antes. No son carambadas. Right. Así como. Y para qué vas a aprender inglés. Si tienes cincuenta años. De qué te va a servir eso. Se. No sabe lo que le espero mañana. Right. Yes. Dice. Para que nos cuenta esto. Es que es una cosa que me pone orgullosa. Eso. Siento que es un tema bastante. Bonito. Verdad. El ejemplo que se. Que se viene dando. Pero bueno. Vamos a hacer la siguiente actividad. Y ahora sí. Vamos a ver. In. On. At. Me pasó en los break rooms. Que no me estaban utilizando el on. Para días. Me estaban diciendo. In. Monday. In. The Monday. Me estaban diciendo de paso. In. The Saturday. No, no, no. ¿Cuál utilizábamos para días? Les dije yo. In. Ajá. On. Para días. On. Para días. On. In. Para días. Oye, 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 oye. Para ahora. El in. Para, digamos. Mañana. Tarde. Y el on. Para días específicos. Dije eso yo. Bueno, yo así lo noté. On. Para días específicos. Ana Gladys. Sí. On. Sí. On. Ajá. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Yo noté in. Para tiempo. Morning. Afternoon. Afternoon. El on. Para días específicos. Y el at para ahora. Correcto. Ya les voy a explicar para qué más sirven. Pero quiero que tengan esto en mente. Porque suele confundirse mucho en las mentes de mis alumnos. Tiempo del día se utiliza in. Pero solo para in the morning and in the afternoon. Pero cuando van a decir en el mediodía y en la noche. Utilizan at. Ok. Escríbanlo. Si vamos a hablar de la del mediodía o de la noche decimos at. Entonces yo digo. At noon. Porque eso es mediodía. At noon. At noon. At noon. Y para decir en la noche. Digo. At night. At night. At night. In the morning. At noon. At noon. At the afternoon. At night. Ok. Entonces ahora les voy a explicar. Con una presentación y luego les voy a explicar con el libro. Aquí. Es que escriban y nada más que lo memoricen como las reglas. Y otra cosa que me he dado cuenta de ustedes guys. Escriben las reglas. Y como que por estar en el cuaderno. Ya se van a quedar aquí. No, 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 no. Ok. Después les mando a hacer oraciones. Y ustedes. No sé teacher. No sé cómo formular esto. Y yo. Vaya. Revisemos la regla. Y ustedes. Ah. Es cierto. Es cierto. Pero por qué les tengo que decir yo que usemos la regla. No. Usted puede usarla. Entonces esto. Aprendaselo así de la misma manera. Vaya. Miren acá. Tenemos prepositions of time. At. In. On. Prepositions of time. The first preposition of time is at. And at is used for precise times. Para tiempos precisos. Usualmente. With times. For example. The hour. Las horas. At. 10.30. ¿Cómo es? A.M. o A.M. 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 Ni se preocupe quien lo dijo mal. Ni se preocupe quien lo dijo mal. Porque no me di cuenta quién era. A.M. A.M. Es A.M. 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 Miren, y hasta le especifica para qué. Months, years, decades, décadas, centuries, ¿qué son centuries? No son centuriones, ¿qué son centuries? Centenarios, correcto. En long periods of time y tiempos más largos de tiempo, periodos más largos de tiempo. En 16 años, en 16 años, en 1991, recuerden que estos números, no se los he explicado, se los voy a explicar ahorita. Así como decimos 2021, los números grandes se dividen en dos para que usted no me tenga que decir 1991, sino que me diga 19, 91. Porque si me tuviera que decir 1991, tendría que decir 1,991. ¿Quiere decir eso o quiere decir 1991? ¿Verdad que es mejor 1991? Si le pregunto el año en que usted nació ahorita y que me lo diga con los thousand, con los hundred, se quedaría como, what? In december, in december, in december, in december. On, on is used for days and dates. Quiero que pongan atención a esto porque el ejemplo no está aquí, pero yo se los voy a dar. Dates. ¿Qué significa dates? Días. Dates con S o con D. Aquí como esta palabra. Dates, tiempo. Fechas. 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 Ok. So, vamos a ver los ejemplos de aquí y les voy a proporcionar uno extra yo. En una, esto es específico, ¿verdad? El día. En la tarde de un verano. En una summer evening. On Christmas Day. Esto es una fecha en especial. On Christmas Day. On Christmas, pueden decir cualquiera de los dos. On Friday. Lo que les mencionaba yo. Se dice para días. Ahora, aquí está. ¿Cómo le diríamos? El meollo del asunto. Aquí. Si yo voy a hablar. De. Por ejemplo. Esta fecha de hoy. Hoy es. June. No, July. July 23rd. ¿Verdad? Si yo quisiera decir que tal persona nació el 23 de noviembre del 85. ¿Cuál utilizaría yo? At, in, on. In. 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 ¿Todos piensan que in? At. At. Tenemos otra persona que discrepa. ¿Alguien más discrepa? On. On. Bien. Ahora les voy a explicar. Ya tenemos tres. Ya tenemos las tres respuestas. Así que definitivamente. Alguien la va a tener correcta. On. Ese dice con on. Porque estamos hablando de. Miren. Fechas. Right. Entonces ahí está la cuestión. Entonces yo digo aquí. I was born. On. Y aquí teacher. ¿Pero por qué va a decir el mes? Y para el mes es in. Pero ¿por qué está utilizando on, teacher? Si para los meses es in. Alguien me dice que es porque. Es una fecha en específico. Porque es una fecha en específico. Estoy hablando de la fecha. Entonces voy a completar la fecha. Porque si no. Si dijera. Yo nací en julio. So lo diría. I was born in July. ¿Ok? No dije la fecha. Solo el mes. I was born in July. Pero si estoy escribiendo on. Es porque voy a escribir toda la fecha. On July. I was born on July 17th. Ninety. Ninety four. Yes. Se comprende por qué utilicé on. No. No se me duerma. Hello. Yes. Excelente. Bien. Y ahora como una actividad extra. Mándenme esta misma oración al chat. Vamos a ver en qué fecha nacieron todos. Si quiere me dice el mes y el día. No me tiene que decir el año. Para que no me diga. No, teacher. Es que el año me da pena. Que sepan que tengo. Que tengo 30. Porque yo todavía me veo de 20. Ay, no, teacher. Qué pena que sepan que tengo 50. Yo me veo de 30. La edad es un número, you guys. Han visto jóvenes de 25 años más amargados que un café colombiano. Y han visto ancianos de 90 más felices. Vamos a ver entonces. Empiezo a ver las respuestas. Me la pueden mandar solo a mí. Para que solo la vean yo. Oh, Jennifer, más chiquita que yo. Beatriz y yo casi estamos de la misma edad. Sí. Sí. Tenemos próximos cumpleaños. January. Se pronuncia January, pero se pronuncia January. January. Sí. Así como lo escribí yo, teacher. Está bien. Ya. Con A. January. Se pronuncia January. Se pronuncia January. Ah, sí. Ok. Ok. Sigamos. Mayo, ¿cómo se dice? May. Se escribe May. Febrero, teacher. February. February. Y yo aquí haciéndole la carta astral a todo, ¿verdad? Bien, bien, bien. Estoy notando un problema con las fechas. Sí, claro que sí. ¿Por qué? El tema no está en la currícula, pero yo lo quiero explicar. Lo explico. Voy a explicarles las fechas. El lunes voy a volver a recordarles el who. Y el lunes voy a traer la explicación de las fechas. Importantísimo esto. Para que me escriban bien fechas. Anotadísimo. Ok. Sí, yo tengo una información. No sé si estaría buena. Dígame. ¿Esto qué es? No, no, no. No logro verlo bien. La preposición in. ¿Eso dice? Sí. ¿Qué dice? Es que in. Espéreme. Es que como estengo compartiendo pantalla, no veo bien su cámara. Espéreme un segundo. Solo voy a verlo rapidito. Póngalo, Elizabeth. Hable. Hable para que su cámara se ponga. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, es correcto. Definitivamente. Y ahí le dice hasta cómo se utiliza para los lugares. Porque in también es una preposición del lugar. Sí. Esa información es correcta. Ah, ok. Yo también. Soluciones utilizando in. Yes. Pero ahí también está hablando de preposiciones del lugar. Y ahí ese tema todavía no lo estamos viendo. Pero yes. Es una información correcta. Ok. Voy a seguir compartiendo porque hoy habían terminado. Yes. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien. Excellent. So, ahora sí vamos a irnos aquí. Miren a los ejemplos. I'm going to show you some examples. So, you can see the examples. So, these are some examples. These are some examples. So, for example, the first one says, in the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the summer. In 1980. In the 19th. In the 17th century. In the Easter holiday. On. On Monday. On Saturday. On June 3rd. On 1st October 2013. Or 2013. On Christmas Day. On my birthday. On Tuesday evening. Un tiempo específico. Aquí lo dije. Evening. Pero como estoy utilizando un día. Y eso es primero. Entonces digo. On Tuesday evening. At. Tiempos específicos. Bien precisos. At 9 a.m. At 8 o'clock. At 6 p.m. At night. Como les decía. ¿Recuerdan? At noon. At midday. Pueden decirlo de dos formas. Mediodía. Noon. Midday. Más utilizado en mi caso. Yo digo es. At noon. At Easter. At Christmas. T-shirt. Pero. Porque aquí dice. On Christmas Day. Y aquí dice. At Christmas. Ah. Porque hay vacíos. Puedo decir. On Christmas. Como refiriéndome. En la Navidad. O en Navidad. Así como lo tengo en español. En la Navidad. En Navidad. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos formas es correcta. Porque. Es un tiempo específico. El tiempo del año. Y es también. Un día. De. O sea. Una fecha. Yes. Es una fecha. Y es un tiempo específico. O sea. Puedo utilizar cualquiera de las dos. En ese caso. Bien. Ahora. Voy a mostrarles. El. Libro. Lo mismo. Vamos a completar este ejercicio. Usando las preposiciones de lugar. Dice. Complete the email. No email. Email. Complete the email. Using prepositions of time. Compare answers with a classmate. Pero lo vamos a hacer juntitos. So. El primero. Miren cuánto tenemos el primero. Hello. Are you busy Monday afternoon? Hmm. Utilizaríamos in or at. On Monday. On Monday afternoon? Correct. On. On. Porque es un día, ¿verdad? Yes. Es un día en específico. So. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? Launches es como lanza. El nuevo producto que la compañía lanza. There's a presentation about it. It sounds very interesting. Interesting. No digan interesting. Yo les digo a mis alumnos siempre que cuando dicen interesting, mi corazón se parte en mil pedazos y me tienen una flecha ustedes. La vez que digan interesting, piensen que ya me mataron. Interesting. Interesting. It starts y tenemos una hora. Aquí ya no se lo voy a decir. Solo tienen que completar cuatro ustedes. Se toman a medida. No les de copia. Ok. Van a completar ustedes una hora nada más ahorita. Esto, 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 esto y esto. Y cuando terminen, léanlo. Tomen turnos leyéndolo. Ok. Yes. ¿Comprendido? ¿Se comprende? Ok. ¿Comprendes, Méndez? Sí, se vuelve a compartir pantalla, porfa. No le tomes screens. Ahí está. Gracias. 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 Ahí están las invitaciones, ya, you guys. ¿Mándenme? Mándenme. a mí no me salió tampoco a Karen Estela no le salió no a mí tampoco la eliminé vaya 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 voy a mandarlas a Ana Gladys tampoco le salió Carmen Elena no le salió no le salió S.K. Gracias. 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 Y ya saben la tarea que llevan, muy importante esa tarea, no se les vaya a olvidar. No me creen, verdad que ustedes me ven escépticamente, ¿cómo va a ser dicher que durmiendo 20 minutos y después pensando en el tema, me voy a acordar? Tomen consejo. Y ya estoy vieja me va a decir a usted. Pues para más. Bien. Ok, very good. Vamos Ana Gladys Muraga Rodríguez. I'm here. Ok, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Beatriz Yamilet. I'm here teacher. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Geisel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepcion Aguillon López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. I'm here. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. I'm here. Stephanie de La Paz Celaya Serpas. I'm here. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vásquez. I'm here. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here teacher. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. I'm here. Excelente. El día de hoy me toca quedarme con específicamente. Ya le dije a la compañera, pero creo. Solo voy a confirmar para no equivocarme. Tengo hoy es 23. Correcto. Me toca con Carmen Elena Granados Neri. Los demás. Nos vemos on Monday. Hagan la tarea. Have a good weekend. Tenga un excelente fin de semana. Bye teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Carmen. Hola. No me dijo presente en la última asistencia. No le escuché. Ah. Ok. Ok. Ya le puse ahí. No hay problema. Bueno. Qué preguntas con respecto al inglés, con respecto a los temas que hemos comentado. hemos visto. Si no son de estos temas, pues temas que usted tenga dudas. Quiere hacerme. Si tiene preguntas. bien. No. tema este del Who todo lo del Who no, solo no, porque ya lo vamos a ver a ver, pero le puedo dar un adelanto le voy a dar simplemente un adelanto rapidito, verdad, lo que les explicaba ya, pero lo voy a dar con la pizarra aquí rápido, verdad aquí teníamos el Who como sujeto de la oración no voy a hablar de nadie más sino que estoy preguntando ¿Quién? como no conozco el ¿Quién? entonces el ¿Quién? se convierte en el sujeto, no existe el ¿Quién? entonces Who lives here el ejemplo que les daba ¿Quién vive aquí? como toda oración debe cumplir la regla, para que sea una oración sujeto, verbo complemento, verdad como no hay un sujeto el Who se convertiría en ese sujeto y como sigue la estructura de una oración y no de una pregunta entonces yo sigo las reglas de una oración simple convirtiendo el verbo live en lives Who lives here? y el question mark al final es para indicar que sigue siendo una pregunta a pesar de que sigas las reglas de una oración simple ahora si yo dentro de la oración tengo otro sujeto Who do you travel with? ¿Con quién viajas? Who do you travel with? Who do you travel with? aquí ¿Cuál es el sujeto Carmen? ok este ¿Cuál es el sujeto? seamos honestos ¿Me está poniendo tensión? no sería Who siempre ¿segura? yo a usted le veo potencial Carmen desde el inicio y una pronunciación bien pero ahorita la siento que la estoy perdiendo vaya 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 vamos a ver repasar de nuevo este es el sujeto ay sí sí ok soy yo es el sujeto yo estamos hablando de tú aquí no tengo un sujeto mire cambia la situación como yo es el sujeto ¿cuál es el auxiliar que le corresponde a yo? tú tú obviamente ya lo tengo ahí entonces como yo ya tengo un sujeto en esta oración aquí necesito el auxiliar aquí necesito el auxiliar y ya no sigue la regla de este pero como en este no hay un sujeto se convierte en este o sea todo está en el sujeto si hay sujeto lleva auxiliar y si no hay sujeto el Who se convierte en sujeto sería la explicación más simple que podría darle ok y si me entendí un poquito o quedó igual no sí 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 ya ya le comprendí es que de hecho al principio estaba creí que estábamos hablando de de una forma en pregunta y la otra forma como oración simple o positiva solo es la estructura pero sigue siendo pregunta correcto sí ya 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 más o menos creo que sí déjelo que se quede ahí un poquito en la cabeza y el lunes seguimos repasando ese tema otro tema con el que le pueda ayudar o solamente eso ahorita estoy pensando sí la verdad que es una pregunta medio enigmática por ejemplo cuando hablamos de presente presente simple y y como se llama o sea es que no sé cómo explicarlo normalmente obviamente decimos vea que usamos para las las actividades diarias que como take a shower get up que se yo vea el presente simple pero no solo se queda ahí esto es refiriéndonos a alguien que se yo verdad supongo en una conversación x que se yo normalmente no es algo que se suele escuchar entonces definitivamente se queda ahí en el tema de las actividades como 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 lo que le decía que a qué hora se levanta que a qué hora toma el desayuno el bus lo que sea en el desarrollo de una conversación no en una conversación hay más cosas que son aparte del presente simple en una conversación puede existir el futuro puede existir el presente continuo puede existir el pasado el pasado perfecto el presente perfecto el futuro probable el futuro poco probable pueden haber una variedad infinidad de cosas pero el presente simple es con lo que se inicia a enseñar porque son donde el verbo se mantiene el verbo no cambia no necesitan muchos auxiliares pero para hablar del futuro yo necesito un auxiliar para hablar del pasado todos los verbos cambian todos excepción como de dos o tres que no cambian luego tenemos el participio que es para hablar del presente perfecto para hablar de experiencias pero eso como le decía ahora si pongo un vaso y le pongo toda la coca cola la espuma va a salir y no va a caer nada entonces lo que va a quedar es poco por eso vamos poquito a poco ahorita hemos visto el presente simple y vamos a ir viendo un poquito después del pasado y después empezamos a ver futuro pero esa medida vamos aumentando en los niveles ok si comparado el presente simple porque es el más fácil esta es la estructura más fácil que existe ok solo algo por ejemplo el día de ayer que no pude estar en clase me quedé todavía con la duda de todas las WH questions aplican con do o das todas sí a excepción de la que le decía de who que tiene a veces que es no va con el auxiliar y va con el auxiliar pero de ahí todas sí y después también se pueden hacer con el verbo tu vi pero eso lo voy a explicar después sí 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 de hecho es algo que casi siempre me ha me ha me ha costado en un par de veces eh que he tenido clases formales eh el tema este de la estructura de preguntas ok siempre es como Juan lleva tres manzanas a la no sé qué y mide tanto no sé qué esas cosas me topan ok pero no se preocupe o sea debemos ir poquito a poco pero el tema de las preguntas esas como las double H son preguntas para no fíjense que no tanto esas sino como eh ay no sé cómo explicarle pero casi siempre dejan por ejemplo estos juegos de palabras que I used to y que por allá no sé qué como para que uno ordene la la pregunta no sé si si como un ejercicio eh de ejercicio ordenar las palabras ordenar las palabras y todas las ponen así como al revés así desordenadas para que tú pongas la pregunta correcta vea gramaticalmente hablando para que eso suceda use las reglas que le he dado si las reglas las tiene escritas usted va a saber quién va qué va primero si el sujeto si el verbo si la doble H ahí con la regla yo por eso le digo la regla pero yo creo que a veces no la notan pero sí la regla es todo excelente carmen muchas gracias por quedarse y por las preguntas que me hizo no piense que porque hay que pregunta teacher que le dice al contrario yo siento que usted va a avanzar rápido no se preocupe por eso nada más que no se adelante a la situación porque si se adelanta si le va a doler la cabeza sino que vaya viviendo el tema que vamos dando para que ese se le quede bien ok gracias teacher ok espero que pase un buen fin de semana carmen ok elena creo que le gusta que le digan elena ok excelente elena see you on monday good night bye good night bye